¿Qué tal amigos? En el día de ayer Marina Esnal estuvo con Javi Oliveira. En Tele Salse estuvieron hablando de la gran farsa de Marta Riesco y esa exclusiva que sí hizo en su momento con Antonio David Flores. Y según le consta a Marina Esnal, ella sí se lucró. De hecho, Javi recordaba y decía, yo es que recuerdo que creo que al día siguiente dijo, por salvar a Antonio David, dijo, no, no, él no ha cobrado nada. Creo que lo dijo ya son las 8. Y coincido con Javi y lo he dicho en varios vídeos, que en aquel momento, no sé si fue ya en mediodía o ya son las 8, llegó a decir que sí que lo había cobrado. Una pena no saber qué día, qué mes, qué día, qué programa fue. Porque claro, encima para colmo, trabajaba en dos programas distintos, pero sería una lástima. Ojalá recuperásemos el click, como dice Javi, porque es que realmente yo recuerdo que dijo que sí, que lo había cobrado. E incluso, recuerdo en otra ocasión que lo había cobrado, o completo, o incluso, no, no, a media. Pero yo creo, yo tiro más por que ella dijo que lo cobró ella, ella. Que fue una promoción suy, como si fuera una promoción. Como si, claro, aquí el problema no es que ella haya hecho una exclusiva. El problema es que la incoherencia de estar criticando a Olga Moreno y ahora de repente decir ella, hacer ella una exclusiva. Que evidentemente será una exclusiva totalmente pactada, los dos bogos de guapo. Vamos, imágenes idílicas en un restaurante totalmente posadas. A mí, que me dejen de historia, totalmente posadas. E incluso, desde la Marina Esnal, lo vamos a escuchar ahora, que Antonio David estuvo pensando hasta hace poco tiempo en responderle a Marta Riesco. Y yo creo que si sigue llenando el saco Marta Riesco, si no lo ha hecho hasta ahora, tarde o temprano lo hará. Tarde o temprano lo hará y dirá, bueno, tú me has dicho esto, esto, esto y esto. Yo te digo esto, esto, esto y esto. Y además dirá, y a partir de ahora te acierto. Que cosas que digas de mi imagen, de mi intimidad y tal, pin, Iván se encarga de todo. Seguro, porque además creo que es lo que se merece. Una cosa es, una cosa es, yo que sé, pues que no te haya gustado ciertos aspectos en la vida íntima con él. Y no te haya sentado bien la ruptura. Y otra cosa es que estés contando intimidades, ¿vale? Yo creo que ahí se ha pasado 20 pueblos Marta Riesco con Antonio David Flores. Pero bueno, vamos a escuchar a Marina Esnal y vamos a ir reaccionando a estas noticias que, insisto, algunas como lo de la exclusiva. Yo recuerdo, y ya lo he comentado en su momento, recuerdo que Marta Riesco había dicho ya que sí, que la había cobrado. Y además desligaba a Antonio David Flores de que él lo hubiera cobrado. Porque en teoría, claro, si la ha cobrado ella y luego ella bajo manta le ha dado dinero, pues claro, estaríamos hablando de algo ilegal. Y evidentemente pues lo quito de ahí. Yo me imagino que lo cobraría Marta. Que tampoco sé si se hizo del todo legal y se cobró todo en B. Es que no tengo ni idea. Estamos hablando por hablar, ¿no? Estamos aquí un poco divagando. Pero bueno, vamos a escuchar a Marina y a Javier. Una cosa que no tiene nada de malo. A ver, no sé si no quedas. ¿Me lanzo? Vale. Claro, no tiene nada de malo, coño. A ver, Antonio David iba a responder a Marta Riesco. Yo creo que sí. Por algún motivo pues decidió mejor no responderle. A sus últimas declaraciones y a todas las cosas que ha ido diciendo últimamente. Por lo visto, Antonio David iba a responderla. Pero por algún motivo pues ha dicho mejor no. Yo sí lo hubiera hecho, sinceramente. Por todo, por... No sé, la verdad, no sé. Es que no sé ni el por qué sí ni el por qué no. Bueno, el primer punto de lo que os estaba hablando al principio del vídeo. Antonio David tenía pensado contestarle a Marta Riesco. Yo entiendo. A ver, Javier dice no sé por qué sí y por qué no. A ver, entiendo. Entiendo un poco la disyuntiva de no entiendo por qué sí y por qué no. Porque claro, si es que sí te metes en el barro y ya no la puedes demandar. Porque está diciendo cosas muy íntimas y muy privadas que yo creo que pueden dañar el honor. Porque al final está diciendo intimidades de lo que hacían y deshacían. Cuando la hacían y cómo la hacían. Vamos, le ha faltado decir las posturas que hacían. Y ya luego, claro, si no respondes... Es que no la paras. O le respondes haciendo vídeo y ya no puedes demandar porque es un ánimo retorquending. Es tuya mía, que al final van a decir, mira, los dos habéis tirado los trastos, el juez o la jueza, y no sirve de nada. O al final, o demanda o le haces vídeo. Una de dos. O demanda o le respondes por vídeo. Otra cosa, no cabe, no cabe, ¿no? A ver, yo... La gente está preguntando, ¿no será que Marta se ha visto hoy con Antonio David? No. No. Bueno, a ver, estamos nosotros aquí diciendo no, muy seguro. No sabemos por qué la gente está. Bueno, no sé que sea... Tampoco nos lo imaginábamos la otra vez y se estuvieron viendo, ¿me entiendes? Bueno, yo ahora de la otra... A ver, yo, sinceramente, por las últimas historias que ha subido Antonio David Flores, al día siguiente de cada vez que ha hablado, últimamente Marta Riesco, me da la sensación de que Antonio David ha tirado la pullita en plan, aquí estoy en Málaga, déjame ya en paz, yo a lo mío. Y me da la sensación de que era para picarlo un poquito porque ella está pinchando, pinchando, contando muchas cosas y está un poco el hombre, entiendo que está un poco el hombre harto, ¿no? Entonces, no creo, no creo yo que haya habido otro encuentro como el último, como el último que no está confirmado por parte de Antonio David y estamos dando por sabido y por entendido de que fue real. Yo creo que sí, no creo que se invente Marta Riesco. O sea, yo sé que puede manipular un poquito las cosas, como lo que ha hecho de... Yo nunca he cobrado una exclusiva, nunca he hecho una exclusiva y al final parece ser, según dice Marina Arnal, que sí, que lo vamos a escuchar ahora. Pero, hombre, inventarse que Antonio David ha estado en tu casa, o sea, lo podría haber desmentido al día siguiente a Antonio David si no hubiera sido así, ¿no? Espera, voy a hacer una consulta. Ajá. Espera, voy a hacer una consulta. Espera. Sí, sí, yo te espero. Perdón. Espérense, ¿eh? Les doy las reflexiones. En la cama viéndote el salseo. Oye, porque dejen el like, ¿no? Bueno, le ha preguntado a alguien por WhatsApp y le dice si están juntos viéndote el salseo. Le habrán contestado de cachondeo, ¿no? Oye, te imaginas que te han filtrado la información para reírse mientras que están viéndote el salseo. Pues me reiría, como eso fuera así, vamos, estoy aquí en 300 directos, pero cascando de lo lindo, porque aquí toma el pelo y ya no, ¿eh? Y salen los dos mañana desmintiéndonos. Ah, hay una cosa que sí que voy a contar. A ver, Di. Espera. Espera. Es que Marina maneja tanta información que hay cosas ya que ni se acuerda, ¿eh? Hay cosas ya que ni se acuerda. A ver si puedo esto. Es que claro, yo, es que no me gusta que me mienta. Entonces, yo necesito, yo necesito, necesito, necesito a Marta aquí. Porque claro, pero claro, si Marta no está... Ustedes fijarse, Marta siempre está, cada vez que está hablando Marina Esnal y Javi, suele ver los directos. ¿Cuándo no salta? No salta cuando no le interesa el tema. No llama por teléfono cuando no le interesa el tema. Porque sabe que no lo va a poder desmentir de ninguna forma. Entonces, lo que a Marina Esnal, como periodista, le molesta, es la mentira. ¿Por qué? Pues normalmente los periodistas preguntan a los protagonistas, ellos le cuentan una película, y al contar la película que le cuenta el protagonista, entienden que eso es la realidad. No siempre es así, saben que se la pueden dar con queso, pero en este caso a Marina Esnal le ha sentado mal que evidentemente le haya mentido porque al final está dando una información que no es verídica, ¿no? No es por culpa de ella, pero no es verídica. No sé tal, estás todo el rato. Y cuando la necesitas, ¿dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? ¿Pero por qué? Vale. ¿Os acordáis? Es que no me gusta que me mientan, luego dicen aquí que nos hacemos amigos de unos de otros. Mira, ¿os acordáis la exclusiva? Jolín, ahora no tengo la portada en la cabeza. La exclusiva que siempre hemos, que Marta negó que ella hubiese participado, de ella y de Antonio David, en la que ellos aparecían. Sí. Lo diré. No, pero dime. ¿Qué tal los dos comiendo? Bajando las escaleras, comiendo. Vale, vamos al siguiente tema que estábamos hablando al principio del vídeo. La exclusiva, la primera exclusiva, que vamos, eso era un pactado, salían los dos súper bien, súper cerca, vamos, ni una sola mueca. Eso se nota, se nota cuando se ha vendido y cuando no. Y si no, son unos cracks. Y si no, son unos cracks, los fotógrafos. Vale, ¿os acordáis que Marta, de forma muy vehemente, comentó que ella no se había lucrado y que no había participado? Pues sí participó. Es que claro, eso lo dijo a posteriori de ya no estar con Antonio David, pero en el momento que estaba con Antonio David, recuerdo yo, en ya medio día, en ya son las 8, no recuerdo el programa, pero sé que lo dijo en algún programa, que desvinculó a Antonio David, como él ahora mismo, tema de los juicios que tiene pendiente y tal, y sobre todo los económicos, uff, no, no, no. Él no cobraba nada porque además no hay ningún pago, seguramente no habría ningún pago, sería solo a Marta. Y otra cosa es que Marta después cogiera el dinero y le diera mano a él la mitad o un porcentaje, ¿no? Pero recuerdo que lo dijo, de hecho aquí Javi también lo recuerda. Hombre, a ver, es que yo cuando no negó eso digo... Marta dijo que no se había llevado ni un duro, sí participó, y me quedo ahí porque he visto, o sea, sí participó. Ojo, que no hay ningún problema en la exclusiva, o sea, para que te roben, que tú estás saliendo con Antonio David o Antonio David con Marta Riesco, para que te lo roben, yo vi bien que lo vendiera, si yo no lo veo mal, o sea, igual que no he criticado en su momento Olga Moreno vendiendo cosas, yo, mientras que sean cosas, vendan cosas propias, sin dañar a un tercero, yo siempre he dicho que me parece estupendo, Olga lo que ha vendido es sin hacer daño a tercero. En este caso, Marta Riesco y Antonio David vendieron su amor, perfecto, estamos juntos, tal y cual, las fotos, perfecto, no hay ningún problema. Lo que pasa es que es la incoherencia de decir que yo no he hecho exclusiva cuando sí la has hecho, y encima dice que no, cuando ya lo había dicho que sí, y seguramente con el vídeo que ha hecho Javi, con el directo de Javi, con el extracto este, más algunos vídeos que hagamos nosotros, seguramente el clip, algún tuitero lo dará, dará con ellos, porque sé que son unos cracks y buscan hasta debajo de las piedras, y darán con el momento en el cual Marta Riesco decía que, no, no, que Antonio David no había cobrado nada, que eso solo yo, algo así, que es que lo recuerdo. Y eso no me gusta que me mientan, ¿quién es? Bueno, te dicen que sí participó, te dicen que sí participó. Bueno, me dicen y he visto cosas. Me dicen y he visto cosas, evidentemente cuando dice he visto cosas, que ha visto pantallazo. A ver, nosotros los youtubers, al igual que queremos pruebas de cosas, nos mandan pantallazo y pedimos pruebas de las cosas. O sea, yo podía hacer 50 vídeos al día porque me mandan informaciones absurdas, y digo, no, no, si no me mandan la página web, pruebas o datos. O sea, la gente se cree que por mandarme un comentario voy a hacer un vídeo. O sea, hay gente que lo hace, pero yo no. Entonces necesito pruebas. Y claro, aquí Marina Esnal se refiere a que ha visto pruebas, a que ha visto pantallazo, que ha visto pruebas reales de que Marta Riesco lo ha cobrado. Además, qué tontería, ¿sabes? Es que qué tontería. Participar posando, participar, participar. No, no, participar, lucrarse económicamente, me refiero. Ella no se había llevado ninguna remuneración. Y parece ser que sí. Claro, ella, me encantaría acordarme, seguro que alguien lo va a buscar, que es lo que dijo en Ana Rosa al día siguiente, porque al día siguiente en Ana Rosa dio a entender que lo había cobrado ella, si no me equivoco. Sí, 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 Javi, es que fue así. Es que fue así, desvinculó a Antonio David por el tema de que está con juicio, en teoría nada más que tiene el canal de YouTube y tal, y lo desvinculó. Y es como si lo hubiera cobrado ella solamente. Yo recuerdo que fue así. Si no me equivoco, te estoy hablando de memoria. Me encantaría recuperar ese clip, pero bueno. Ya, a ver, ha pasado ya mucho tiempo de eso. ¿No? Vale. Luego cuando las llamas quedáis callados y no le replicáis nada, perdona. Yo deseando que llame para preguntarle todo. No, lo que pasa es que la conversación que tuvimos el otro día creo que fue muy guay, porque ya se ha habido un montón. Hay conversaciones para todo, ¿no? No, yo creo que cuando están con ella le sacan... Lo que pasa es que esta gente lo que quieren, algunos comentarios que le hacen a Javi y a Marina, esta gente lo que quieren es un sálvame, que empiecen ahí a gritos. No, 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 creo que estuvieron perfectos. De forma tranquila, y esto, y lo otro, y ya la otra larga, larga, larga fiesta, ¿no? Las cosas como son. Sí, sí, que le preguntan y bastante. De hecho, empezaron con un tema que no tenía nada que ver con Antonio David y acabaron hablando de Antonio David. O sea, mejor no se pudo hacer. Y ya ves que empezaron hablando de otro tema. No recuerdo qué tema era. Ah, bueno, el de Diego Arrabal. Empezaron con el tema de Diego Arrabal y acabaron hablando de Antonio David. O sea, fijaros si lo hicieron bien la otra vez que entró Marta Riesco en directo. Bueno, mi gente, hasta aquí un poquito el resumen. Para mí, vamos, tener que hacer este vídeo y recordar que ella sí se lucró, o si ha hecho una exclusiva cuando va diciendo que no ha hecho exclusiva. Me parece absurdo. Ya ella sí hizo una exclusiva. He hecho alusión en multitud de vídeos de que ella sí ha hecho una exclusiva. Que lo confirmó ella. Que no recuerdo el día y el... El mes y el día en el que lo dijo, ni el programa. Porque trabajaba en dos programas, pero vamos, que si lo dijo vaya. Y muchos de vosotros seguramente en comentarios me vais a recordar cuándo lo dijo, cómo lo dijo y qué dijo exactamente. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.